...entender la voz de la opinión pública y decir, no, miren, ahí fuera partido. ¿Vos crees que Arena está realmente... Está siendo más inteligente y está pensando en la creencia. ¿Te parece? ¿Te parece? La respuesta está que se acaba de echar para atrás de la aberración del señor Cristiani por una presión social. Pues yo no creo que sea por eso. A mí no, chicos. Si el Frente hubiera sido responsable, para empezar, hubiera abierto este debate a la sociedad civil y el señor Rovira jamás hubiera entrado en esa terna. Perdóname. Hay que decir las cosas como son. Tú mismo lo dijiste en el primer segmento. ¿Cómo va a investigar los hechos en el gobierno anterior si el presidente de Gana? Tú mismo lo dijiste. Sí, correcto. Entonces, ¿cómo va a poder funcionar la Corte de Cuentas? Ok. Ese es el reto. Ese es el reto para Gregorio. Ese es el reto para el otro. Ese es el reto para el presidente. Y luego, veamos qué hacen los demás. Por ejemplo, hasta esta vez, salió por primera vez, creo yo, la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas.